La historia estaba hecha, es una historia muy intimista y pensaba que no iba a tener ni muchos lectores ni mucho éxito, y mucho menos que en un momento se haría una película. Pero en España el cómic lleva vendidos alrededor de 50.000 ejemplares y ha llegado a lectores que habitualmente nunca leen cómics, entre ellos el productor de la película. En España la película ha llegado a 50.000 ejemplares y ha llegado a un público que auparavant no leía de las películas y, por lo tanto, el productor de la película. Pensaba que esa historia le emocionó y pensaba que de ahí podía salir una película. De hecho, decía que el ritmo era bastante cinematográfico. El productor ha llegado a leer la película y pensaba que tenía el ritmo de un film. Él conseguía alrededor de 3 millones de euros para hacer la película. Él conseguía tener 3 millones de euros para hacer la película. Yo pensaba que nunca se iba a hacer, pero bueno, pero consiguió el dinero, fue pasando pruebas y al final la película arrancó. Y pensaba que no se sufría porque él no iba a conseguir a tener todo lo que tenía, pero petit a petit le ha franchido. Y entonces él ha visto que se ha producido. Conozco muchos directores de cine y mucha gente que se dedica al cine. Y sé la cantidad de proyectos que se quedan por el camino. Pero este fue avanzando. Y según el productor era porque detrás había un cómic, ¿no? Que era algo que vendía bastante bien el proyecto. Y eso fue avanzando. Él conocó muchos, los directores de la escena y como el cine. Y a ustedes de los cobros y conocían muy bien los problemas que se comportan. Pero él ha avanzado y pensaba que era lo que tenía que estábue todo lo que había detrás. Y había una historia que había algo que tenía interesado. Gracias.